1 H C Es que estoy yéndole, pero... Ah, está ahí, está ahí, vale, va a hacer una cosa Me la juego break Que venga, hazle una especie de escalera o algo No, le tapo, le tapo, ya está Te metió abajo, pues ya está, hasta luego ¿En serio, tío? ¡Zombie! ¡Cuidado, sol, sol! ¡Uff! ¡Madre dios, chaval! Vale Vale, y por aquí... Madre, pero por aquí ya está todo investigado también, tío ¿Venisteis por aquí? Sí, 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 me fui por ahí Es que yo, no sé, no veo la isla más... Esta, la isla, la mina más lejos ¡Eh, no, no! ¡El borde, el borde, el borde! ¡Vete, vete, vete, vete! Ostras, qué susto, tío, me he dado... No sé a ti Vale, vale, pues... Yo diría de salir e ir a por la gente, eh, tío Podríamos ir por aquí Es que no... ¿Tienes carbón? El borde... El borde... El borde... ¿Pero el borde se acerca? ¿O no? O sea, ¿el borde se queda allí? Todo el rato Que va, no, va avanzando cada X tiempo Han encontrado diamantes, mira el chat break ¿Qué dices? Ojo, han encontrado diamantes ¡Uuuuh! ¡Haliamos, tío! Yo es que no HC, tío, diamantes no encuentro nunca, no sé por qué Si solo jugaste una vez, tío, como nunca, tío Mira, hay una esqueletra aquí, cuidado, hay una esqueletra final ¡Holi, tío! Ya, por eso, que nunca encontré Nunca he encontrado en una partida La única que he hecho A ver que no sé... Es una partida que hice un cutre No sé, no sé, no sé Pues ya está, dejemos de trolear Sí, eso, sois unos trolls, tío A ver No, yo soy más troll No, yo soy más troll Y para mucha caída aquí, eh ¿Quién es más troll, Zelo o Bray? Eh, Bray ¡Sí, seguramente! Vale Zelo, por decir eso eres tú, el más troll No, porque, eh, soy más sincero No, 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 no ¡Eh, Bray! ¡Atrás! ¡Uff! ¡Uff! ¡Madre mía, tío! Me dio una patata, tío ¿Una patata? Sí Una patata Actíbala No, no tengo tiempo, tío ¿Qué sientes? ¡Ah, un esqueleto, un esqueleto, Bray! ¡Oh! ¿Dónde está? Lo dije ¿Qué sientes tú que eres un pro del PvP de los juegos estos? La primera vez que lo juegas, tío ¿Sabes? La primera vez que lo juego Eres el típico que nos enseña los juegos o nos enseña cómo jugar Uff Y esta vez que todos somos así un poquito, los tres, somos bastante noobs Yo, más Vosotros también Habla por ti, eh Habla por ti Hay hierro ahí, pero, Bray, ¿necesitas hierro? Noobs no de malos, de novatos, digo, eh Bray, ¿necesitas hierro? Ostras, Skype, me acabo de pedir a Skype Espérate A ver, y esto sí, pero encontré hierro, eh Vale, ya tengo parabotas, Oli Vale, cuidado por detrás, siempre cuidado A ver, entonces, voy a ponerme el hornito aquí Pongo un trozo Eh, han puesto un nuevo modo de juego Snowdown Si, si, si Eso lo subo yo al canal hoy, eh Ah, vale, bueno, bueno Es mío Es mío Es de, como una serpiente, como el snake Si Nada más que puedes pisar la serpiente de tus compañeros Es como por equipos Y también la tuya propia, mola un montón Está chulo, la verdad, tío Si, si, mola mucho Me gusta A ver, y esto fuera, fuera Vale, Bray Aquí hay una bajada Ostras, es un esqueleto ¿Por qué hay esqueletos, tío? No, tío A veces me olvido y voy corriendo ¿Por qué esqueletos en todas las bajadas que hago? ¿Tú dónde estás, Bray? No, no, atrás, Bray, atrás ¿Qué, atrás, qué? Estoy cogiendo el hierro, tío, de antes Ah, vale, perdón Digo, atrás, ¿por qué, tío? Porque, porque creí que te ibas para otro lado, tío En plan, me dejabas solo, ¿sabes? No, no Oli, por favor, tío No te voy a abandonar nunca, eh Oye, gracias Uy, no, pero Ya verá, ya verá Cuando le dejes oportunidad Mi mamá, tío, un por encima Aún por encima Y por debajo, ¿sabes? Pero vamos a ver qué A ver, explícanos de lo que Qué razón te digo Para que digas eso, ¿sabes? Que usted hace dos parkour Un momento Están tan cabellísimo Están concentrados en el parkour Pero, Bray, escúchame Nosotros somos los héroes del 8C, ¿vale? O sea que A ver Sí Y yo Los reyes Los reyes de fail, tío Oh 25 segundos Sí Vale, vale, vale ¿Cómo va todo? Bray Bien, bien, bien Por ahora Por ahora bien Lo que pasa es que Oro ¿Tenéis amadura completa ya o no? Sí Sí, sí ¿Los dos? Sí Ole, 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 ole ¿Y Oro de momento no habéis encontrado? Nada Es que, Bray Esperamos a que se haga esto y nos vamos Sí, Bray, pero yo creo que Oh, el borde, el borde, Bray El borde Atrás tuya, atrás tuya Corre, corre Déjame coger esto, espera El borde Vámonos, Bray El borde Cojo, cojo esto, cojo ¿Te imaginas la canción del borde, tío? El borde, el borde Y cada vez se acerca más El borde Oli, ¿te das cuenta que si ahora mismo fuéramos Por donde teníamos pensado estaríamos muertos ya? Sí, tío, mi culpa, mi culpa La canción del borde es Mira, voy a hacer la canción del borde Mira, cántala Voy a hacer la canción del borde como es El borde El borde Y poco a poco se va acercando más al micro El borde Pero tiene algo que ver con que uno de nosotros sea el borde O sea, el borde en sí de... ¿Sabes? Sí, sí, sí El borde, es Bray El borde, es Bray Pero me estás llamando el borde, tío No, pero estás llamando tú a mí Me estás llamando borde, tío ¡Borde! Mira, cero Aquí fue donde dejaste de jugar por culpa del juego Te voy a hacer, tío Un totem Te lo mereces, compañero Pero tírame comida o algo, ¿no? Que yo estoy ahí ¡Hombre! Espera, espera Este es celo, ¿no? Toma una patata Y un poco de cuero Ahí, ahí Vale, vámonos Es que mira, hasta arriesgamos la comida, tío Por dejarte a ti ahí Gracias, tío Hombre, y el cuero me va a venir bien para roparme Porque... Aquí se hace frío, tío Vale Ahora sí, Oli ¿Tienes algo de comida? Sí, toma Buena comida Es la última que me queda O sea, tengo esta y otra mano a mí Oye, Oli, vigila detrás ¿Cómo? Vigila detrás ¿Cómo que vigila detrás? Lo peor es que veo una vuelta viendo, ¿sabes? No hay nada, no hay nada Bray, no puedo... O sea, cero, no mientas, no puedo ver nada Pero que estoy ahí jugando con vosotros Ah, claro, ahora juzgáis y decís que no hay... ¡Ah, el borde! ¡El borde! ¿Ves? Te lo he dicho, te lo he dicho No, tío, la verdad es que no sabes cero Tío, el borde está por todos lados, tío Cero, ¿tienes un... ¿Tienes un... Un pensamiento? Bray, ¿vamos a cero cero? ¿Vamos a cero cero ya? Al cero cero Al cero cero Al cero cero Cuidado, Bray, con ese salto, eh Antes de eso, estaba esperando para comer el trozo de carne Porque creo que recupera cuatro, ¿no? Sí Es así, no desperdicio Ahí está No, es que creo que si lo tomas te aumenta O sea, es decir, como que se añade ¿En serio? Sí, creo que sí Vale, vamos hacia el centro, eh Sígueme, sígueme Vale, vale Vamos a hacer Lo de no poder correr me pone nervioso Vamos a hacer el centro pan Uh, vaca, vaca, vaca Vamos a por ella ¿Qué vaca? Bray se emociona por una vaca Hombre, es comida, tío No tengo nada ahora mismo Mi vaca, tu vaca, su vaca Oh, aún por encima un montón de vacas, tío ¿Aún por encima? ¿Y por debajo? Dos, dos, dos Por debajo no, tío Solo por encima Vamos a cocinarlas Toma Yo pensaba que el troll era Bray, eh Los dos somos troll, tío ¿Ves? ¿Ves? Es que ya te hacía yo, tío ¡Hala, tú! Mira, mira que encontré ¿Qué? ¿Sabes lo que es esto? Ah, pero no tenemos rojas, tío Oh No tenemos rojas, pero pronto tendremos No te preocupes Mira, mira, más vacas Más vacas Es verdad Tío, hay un montón de vacas Tenemos comida infinita Las setas nada, tío Las setas ya no son nadie, eh Ahora mismo Oye, ¿queréis que os ponga música épica? Sin copyright, claro Sí, 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 sí ¿Te la jugarías? Venga No, pero solo en el deathmatch ¿Te parece cero? Pero ahora tiene que haber música de preparación, ¿no? O sea Estáis ahí Música introductoria ahí Al tema Claro Ahí Esa tiene copy, esa tiene copy, quítala, anda Que no, no tiene copy ¿Cómo que no es? No es la de... La de... Hard and... ¿Sabes algo así? Hard and... Ah, sí No pongas música, para, para Que no Al final no podremos subir el vídeo, ¿sabes? Le colgamos a hacerlo para que no ponga música Y nos trole Un momento Que esto ponga... Espérate, os voy a poner una canción mejor Reguetón No, 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 no No, 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 no Pon pachangueo Que me puedo ir a... A ver, no bailes tío Que estamos nochece Hay que estar concentrados A ver, podéis tener más vacas por aquí No... Ok, ok Ah, no, esto no, quita Voy a poner la comida aquí Te pregunté antes si tenías la mesa crafteo Y la tienes Eh... sí Pues pon y así ponemos otro horno aquí Y dejamos cosas a quemar ¿Pero qué cosas? O sea, tengo hierro ¿Más hierro? Ah, vale, perfecto A ver, eh... Hornito por aquí al canto Bray, tenemos que ir hacia el centro, eh Tenemos que ir hacia el centro porque vamos a morir ¿Cómo vamos a morir? Eh... no sé Yo me... no sé Me caso Sí, tío Eh, tío, una cosa, Bray Chewaka, que hace tiempo que no le vemos, vale Tiene casi toda la vida, es decir Tiene un corazón menos Qué grande, chaval Luego, se está haciendo de noche, así que deberíamos resguardarnos Eso también, tío ¿Te parece? Nos hacen unas camas No, no, yo me voy a hacer aquí un shelter Nos ponemos a dormir nosotros solos, tío No podemos, no pasa la noche, pero... Quizás nos tranquilizamos, ¿sabes? Tienes... eh... lanas y todo eso Eh... que va, que va Ah, Bray, no me da tiempo, no me da tiempo hacer el shelter Nos van a matar los monstruos, corre ¿Qué dices, tío? ¿Lo qué? ¿Lo qué? Tienes, tienes... eh... rodealo Yo tengo un montón, tengo 55 Ah, pues rodea, rodea Corre, corre Mira, lo vas haciendo bonito y todo, Bray Corre, Bray, corre ¿Quién vio alguna vez en su vida UHC decorando? Eh, no sé Pero me apuesto a que si Zelo estuviera con nosotros, lo decoraría Hombre, Zelo... Hombre, por favor Nos damos la vuelta y tendría la casa hecha ya La casa hecha, la habitación, tendría hasta cocina para poner las cosas, un sitio para hornos y... O sea, para... Exagerado que eres Los cofres ordenados Eh, Bray, nos dejamos los hornos afuera No, eso no puede ser Bray, me la juego para coger los hornos, eh Bray, ¿quieres que te diga un piropo? Dime, dime Tu cutis es más bello que el culo de un camello ¡Jajaja! 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 Yo le empiezo a decir cosas bonitas En plan que es muy rápido y decorando Y lo que me dices esto, ¿vale, compañero? A ver, Bray, entra, entra, entra ¿Entres usted? Tengo unos piropos, tío Tengo más, pero no sé ¿Sí? Venga, va, di los piropos poco a poco A ver, pero es que algunos son un poquito... Sabes Un poquito sabes A ver, un poquito sabes Guarrillos Ya tú sabes Ah, vale Bray, escúchame, voy a hacer un poquito de esto A lo tonto para hacer... ¿Cómo te tiene paca, eh, tío? ¿Cómo? ¿Cómo te tiene paca, tío? Que si los piropos, tal... Pero te deja decir piropos así a... Nooo, los míos son más bonitos ¡Jajaja! Bray, mira... Paca va a ver el vídeo y se va a poner celosa, ¿sabes? Bray, mira... Un truquito ¿Quieres verlo? Sí, sí, sí ¿Ves la arena? Ah, lo de la torta, sí, sí, lo sé, lo sé La clave, tío Es la clave para... para minar esto A ver, ¿qué pasó, tío? ¿Qué pasa todo? ¡Oh, encontré hierro! ¡Qué suerte! ¿Qué dices? Aquí abajo, mismo ¡Oh! ¡Para! ¿Tienes... ¿Tienes flint? Porque un mechero... No tengo flint No tengo flint No tengo flint Mmm... Vale Pues... Si encontramos... ¡Eh! Si encontramos gravilla, tío Eh, abajo... Aquí hay gravilla, creo Lo he visto antes, ¿no? ¿Dónde? No sé, me suena de haber visto No sé A mí también, pero no me di cuenta de... De hacer el mechero Y ahora se me... Se me vino la idea Y es que si lo dejamos quemando Te hace cuenta que ya es un... Ya es muchísimo, ¿sabes? Sí Sí, es verdad Pero... Tengo un cubo, podríamos buscar lava Y coger lava También, también, también Eh... Eh... El... Comienza en 10 minutos ¿Lo has visto? ¡Uh! Vale, pues a ver... A ver, a ver... Ok... Yo tengo hierro por aquí, pero... Más hierro no nos hace falta, ¿no? Eh... No sé Es que hierro... ¿Hierro ahora mismo qué podríamos hacer? Es que no se me ocurre... Un pico... Si encontráramos oro por un pico de hierro... O... No sé... Yo me voy a guardar el hierro por si acaso... ¡Qué susto, tío! Un zombie, como... La pelos... Tío... La pelos... La pelos... Que no me he ido aún a hacer la palomita... Tranquilo... Está... Está aquí fuera esperándonos, mírale... Mi colega... Hay enemigos por ahí... Hombre... ¿Habéis encontrado ya malos? No, malos... Los malos son al final... Dentro de 10 minutitos... Pero... ¿No podéis encontrarlos ahora? O sea, cada uno está en un sitio... Es que... Hay un problema... Ah, el muro... ¿Cómo va? Es que hay un problema... No, es que es de noche... Entonces... Claro... Eh... Hay un radio de 700 bloques... Para irse a buscar eso ahora... Es un poco... Uff... Eh... Vale... El tema es otro, o sea... Tú dime cómo puede ser que quedemos justamente 3 en cada equipo, tío... ¿Cuántos equipos quedan? ¿Dos? ¿Tres? ¿Tres? Y en cada equipo quedan 3 personas... O sea... Mira si no es curioso ya, eh... Hmm... Sí, pero mira, fíjate... Por ejemplo, el equipo España... ¿Vale? Tiene a dos... A uno con un medio corazón y a otro con un corazón... Hmm... Pero ojo... No te creas que son ya... Ja... Fáciles de matar... Porque pueden tener cosas súper chetadas, ¿sabes? Ja... Y... Igual que por ejemplo... Me pasó a mí en mi OHC... Que yo me los encontré en agua... Nos pueden liar... Y tienen arco... Y yo qué sé, y matamos... Ya, ya, ya... Entonces... Y los que... O sea, por ejemplo... Si... Es que se ríe, Telo... No sé... Ahora lo digo... Estará contándose chistes o algo... Tío... Estoy leyendo chistes y hay muy buenos... Sabía que eran chistes, tío... A ver, a ver... Sí, hay uno que... Hay uno que es... Cuenta, cuenta, cuenta... ¿Sales minerales? No... Que estoy castigado... ¿Sales de baño? No... Que no puedo mojarme... Viva, tío... Qué increíble sería, tío... Ay... Qué bueno... A ver, ese es como el de... Que... O sea... No, no lo voy a decir... No lo voy a decir, tío... Que eres muy malo... No me la juego... Espera, qué iba a hacer... Iba a hacer... Iba a hacer... Iba a hacer... Eh... Qué hace... Me va a inventar un chiste... Qué hace uno de L.P. Cuando va a... A una tienda de rebajas en Estados Unidos... No entra... Porque pone... Sales... Mima... Jugando... Es la cocina... Era la cocina ese... Jugamos a ver quién dice el chiste más malo... Eh... Venga... Voy a decir yo uno... Pero pásame un... Mira, mira, mira... Un chiste malísimo... Un chiste malísimo... Va Bray... Y gana AHC... Jajaja... 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 Que tío... Más gracioso... Que tío... Guau... Ay... Hombre tío... Ya verás... Ya verás... Ya verás... Dame madera... Dame madera... Que no te da madera... Cómo no... Pues mía... Pues... Toma... Eh... Madera... O sea... Palos... Palos... Me valen palos... Que pesa... Espérate... Es que no... No os escucho... Dios... Que pesa los zombis... No os escucho... Ahí está... Dos palos... Te di dos... No... Me diste uno... A ver... Cuento yo un chiste... Cuenta el chiste... Esto es una señora... Que entra... Entra confiada... Entra a una charcutería y tal... Bueno... Charcutería... Carnicería... Un poco de todo... Entonces le empieza a decirme... Pongo un poco de chorizo... 100 gramos de queso... Pongme también... Bueno... Ya que... Bueno... Estoy a punto de comer y tal... Tengo que ir a hacer la comida... Pongme... Se agacha y dice... Pongame esa cabeza de cerdo de ahí... El tío se queda extrañado... Esa cabeza de cerdo... Dice... Esa cabeza de cerdo que hay ahí... Y dice... Perdona señora... Eso es un espejo... Dios... Es que no... No sé... No sé si reír o llorar... O gritar... O qué hacer tío... Vale... Venga... Me toca... Entra... A una pescadería... Y dice... Pongame bonito... Y dice... Oiga... Que yo no... Milagros señora... Se cuecen chistes malos... Venga... Se cuecen... Uno tras otro... Esto es uno... Esto es una chica... Que le dice a un chico... ¿Está fuerte la copa? Porque el chico bebe... Y el chico le dice... Y dice... Ah... Perdona... Que es tu cara... A ver... A ver... A ver... No entiendo... No entiendo... Está fuerte la copa... Está fuerte la copa... Va muy cargada... La copa... De alcohol... Y le dice... No... Porque... Ah no... Que es tu cara... Oiga... Tío... La verdad es que... No estaba ni pensando eso... ¿Sabes? A ver... Eh... Eh... Oiga tío... Odio los nuevos zombies... Porque aparecen todo el rato... O sea... No paran de aparecer... Una cosa de la versión que... Es como que... Hace que... No sé... Que llamen a sus primos los zombies... Tío... Llamen a sus primos... Oh... Veo un tag ahí abajo... Eres tu... No... ¿Abajo no? ¿Dónde? Vale... Pues aquí... O sea... ¿Me ves? Ven, ven, ven... Baja... Es más... Veo un tag... Vale... Pues hay un tag... Lo estoy viendo... Estoy en la mina... Es muy pequeño el tag... O sea que debe estar lejos... Voy, voy, voy... O sea esto... Tenemos que aprovecharlo eh... Imagínate... Imagínate que tiene arco... Trae una pala si puedes... Le veo, le veo, le veo, le veo... No tengo pala... No tengo pala... Mátalo, mátalo, mátalo... Bray hay que bajar... Mira, mira... Ya tengo flint... Vale, pero que no nos vea... Que no nos vea... ¿Y madera tienes? Eh... No tengo madera, no... No tienes arco... Eh... No, pero... A mejor si te digo abajo si tiene... Entonces... Vamos a bajar a por ese tío... Vale, Bray... Vale, pero espera... Que yo voy a hacerme el... El mechero tío... Si lo llevo ya es un... Un dos... ¿Sabes? Sí, sí, sí... Vale, vale... Un dos... Un dos... Ya es un dos... O sea, no es un uno... Vale, el problema es que... Vale, el problema es que... No sé si será uno de los... De los otros equipos... Es decir... Uno de los que tienen... Eh... Vida... Por así decirlo... Sí... Porque... A ver si le nombré... Vale, a ver... ¡Es el de nuestro equipo! ¡Es Chihuacca! ¿Qué dices? ¡Es Chihuacca! ¡Qué tío más amo, chaval! ¡CHIWI! ¡Qué tío más amo! ¡CHIWI! 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 Up you... Up... Luke... Perdón... Salimos a la superficie ya... Es de día, eh... Ya... Le voy a preguntar si nos ve... Si es... En 3 minutos empieza esto... Pues mira... Yo diría... Tío, es que me quedan 4 corazones, eh... O sea... Me quedan... No... Mira... En la batalla... Eh... Vamos con este... Porque quedan 3 minutos... Ya... ¡CHIWI! Let's... 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 Eh... Joder... Vamos a alcanzarnos, le he dicho... Para que... Nos compartamos cosas, ¿no? Es que... Es nuestro compañero... Tenemos que ganar la batalla, tío... Va, va, va... I'm coming... Venga, tío... Es que... Es el amo, tío... Si quieres pico yo, que tengo pico de hierro ya... Sí, 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 sí... A ver... Sí, sí, sí... Tío, qué ilusión... Ojalá tenga un arco... Half... Bowes... Por favor, que tenga arcos, tío... Ay, tú... Tiene arco, tiene arco... Tiene arco... Tiene arco... Tiene arco... Tiene arco... Tiene arco... Eh... Ostras, tío... Puedes poner... Puedes poner antorchas aquí... Sí, Bray... Tú... Tú sí que... Celo, tú no... Es aquí, ya enfrente, vale... Sí, sí, ya... Pica para enfrente, ya está... Uy, cha... Qué... Qué suerte hemos tenido, te lo juro, Bray... Ya ves, tío... Es que... Yo es que vi el tag súper pequeño... Y digo, ostras, está aquí... Ese... Pero este tío es el amo, tío, o sea... Cuidado, cuidado, cuidado... Que te pego, tío, es increíble... No, no me pegas, es OHC... Eh... Vamos por equipos, no me puedes pegar, mira... Ah, no puedo hacerte daño... Vale, vale... Vale... ¡Siii! ¡Colega! ¡Compañero! ¡Hola! ¿Qué tal, amigo? ¿Dónde estaba él? Ostras, el vino haciendo un camino también, tío... Toma... Toma, compañero... Toma... Sí... Comida... Vale, pues... Salimos o algo... Please... Eh, tiene oro, tiene oro, tiene oro... Please... Bow... A ver si tiene oro para nosotros... Oh... Y me da flechas y todo... Pero... Pero qué compañero tenemos, tío... Es así increíble... Hola, amigo... Pero... Y... Y ahora que hacemos... Ya... Eso es lo que ya le hemos reemplazado por este... Eh... A ver... A ver... Queda un minuto... Bray, Bray... En un minuto empieza el desmatch... O sea, Bray... Ahora... Se decide todo, tío... Todo se decide ahora... Que nervios... Vale... Dice que nos tenemos que mover... En plan... ¡Tenemos que movernos, equipo! ¡El borde se acerca! Este tío es un máquina, tío... Madre mía, Bray... Bray, yo creo... Sinceramente, Bray... Creo que esto... Es nuestro... Celo, celo... Oli nos cambió, eh, tío... Es que ya no me hace caso ni a mí, tío... No, tío... Pero es que Chibu es... Es que es un amigo, tío... Ya es... Es alguien... De la familia... Bray, no tendrás una manzana por casualidad, ¿no? Eh... No... Pero... Ostras, tenemos que ir arriba y romper árboles, tío... Vamos, vamos, vamos... ¡Corre, corre, corre, corre! Que quedan 30 segundos para que empiece el desmatch... Yo puedo... Yo puedo... Va... Rompe árboles... A lo loco... Hay que romperlos... ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡Vamos! ¡Ya sé! Tengo una idea, tengo una idea... No... 10 segundos no me da tiempo... Una tijera, tío... Para cortar mucho más rápido... No, no da tiempo, no da tiempo... Un segundo, vale... ¡Comen! ¡Ouch! ¡No! ¡Suerte! ¡Vamos! 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 ¡Solo queda ese, solo queda ese! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado un patata muy bien! ¿Habéis ganado? ¡Sí! ¡Oh! ¡Pero qué locura ser! Solo me... No me quitaron ningún corazón, tío... No me dieron ningún golpe... ¡Madre mía! ¡Sí hemos ganado! ¡Pero es súper raro! ¿Cómo aparecimos todos juntos aplotonados? Porque es así el deathmatch... Es así... No hay ni tiempo ni nada... Hay que salir corriendo o pegarse o lo que sea... ¡Venga, chaval! ¡Madre mía, tío! ¡Increíble! O sea... Increíble, tío... Mira, nunca jugué este modo de juego... Pero la motivación que tengo ahora mismo encima... No es ni... Ni cuarto... ¡Eh! ¡Os cuento un chiste! ¡Sí, Babrey! ¡Gana UHC! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, compañero! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias, eh! Pero, Bray, hombre... Evidentemente, si nos tienes a Chiwaka y a mí en tu equipo y hazlo, por supuesto, pues... Todo fue gracias a Chiwi, tío. Si no fuese por Chiwi... ¡Muy bonito! Por Chiwi y por... ¡Uh! Y por celo, tío, por ti. No, tú eres mala persona. Bueno... ¡50 minutos de partida, eh! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡50 minutos de partida! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No está mal! ¡No, no! ¡Está bien, está bien! ¡Uf! ¿Y qué haremos? ¿La subimos así a...? ¿A tope? ¿A tope? ¿A tope? ¿A tope con la tope? No, no. No sé, ya veremos, ya veremos. En todas partes... Bueno, bueno, bueno. Ya veremos. Ah, no, no. Pues, celo, vente para aquí y despedimos el vídeo, ahora sí. Sí, celo, estamos en el lobby... Bueno, el único lobby de Ultra Hardcore. Ah, vale, vale. Un momento, que estaba en Snowdown. Vale, creo que estoy con vosotros. ¡Qué increíble, tío! ¡Hola! ¡Hola! Ay, os vuelvo a ver. No te veo. No te veo. No te veo. Se cayó. ¡Ah, te veo, te veo, te veo! ¡Hombre, compañer! Pero estáis... Mira, os puedo ver las caritas. Antes no. Os echaba de mentes. Lo mismo digo, celo. Lo mismo digo, celo. Bueno, 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 bueno. Pues madre mía. Habéis ganado sin mí. Pero... ¿Habéis ganado? Eso ya... Pero te dedicamos a la victoria, tío. Sinceramente. Pero escucha, escucha. Esto... Esto no es un final. Esto es un principio. Es un principio de un gran comienzo de UHC que más veces subiremos. Uf. Y vas a aguantar. Y vas a aguantar y vas a ganar con nosotros, tío. O sea, vas a ser nuestro chihuaca, pero modo pato, tío. Te lo juro. Bueno, vale. Pues si... Si eso decís ir, pues tendré que creeros. Pues si os parece, voy a ir despidiendo por aquí el episodio. Chicos, chicas. Espero que os gustase un montón. Es la primera vez que hacíamos esto. De hecho, no sé... Bueno, vosotros no sé si grabasteis. No lo grabasteis, ¿no? Ninguna vez, tampoco. Madre mía que sí grabé yo sí. Ah, ¿te refieres a este? UHC, claro, claro. Ah, este sí, pero el otro nunca. Solo con unos amigos y tal. Bueno, en fin. No, no, no. Pues... Pues la verdad, una experiencia que me gustó bastante, quizás. No sé si... Decidnos en comentarios qué os pareció. Todo lo que opináis sobre el vídeo. Si os gustó. Si... Todo. O sea, todo, todo, todo. Dejádnoslo en comentarios que me encantaría ver todo lo que opináis. Así que ya sabéis. Si os gustó el episodio, os lo pasasteis bien y fuimos capaces tanto celo como Oli, como yo y como Chigui, muy importante, de sacaros una pequeña sonrisa, like y favoritos que ayuda mucho, ¿no? Muchísimo y un saludo. ¡Nos vemos, pequeños trolls! ¡Chao, chao! ¡Salud!